Hola chicos y chicas, este especial fue hecho por mi amigo Phineas Stryker, si pueden apoyarlo en sus redes sociales que dejaré en la descripción de este video lo apreciaría mucho y muchas gracias por el apoyo inmensa del canal estos últimos meses y vamos por los 200 mil, bueno sin más preámbulos disfruten el video y no olviden apoyar a Phineas Stryker que dejará en su canal y sus redes en la descripción de este video y aquí una foto de su perfil de Facebook y eso es todo, disfruten el video ah chicos porque está todo oscuro oh gracias chicos Sonic ve por el pastel por favor, entendido Blitzo te dije que la O es muda vamos chicos se supone que es una fiesta y dejen las peleas para luego, esos dos no han cambiado nada, bueno se puede decir que algunas cosas nunca cambian bueno Plus aquí te dejo un pastel con un poquito de estilo Sonic y felicidades por los 150 mil suscriptores, tu puedes Plus, sigue creciendo nunca te rindas Plus, sigue sorprendiendo a los demás, no dejes de perseguir tu sueño y nunca dejes de ser tu mismo, jejeje, muchas gracias chicos fue solo un sueño no fue un sueño, logré llegar a los 150 mil suscriptores si